Hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, esto es el reto del congreso, dando dirección, que eso lo amamos, por eso hacemos esto, con tiempo del micro, por la ganación del mundo, haciendo esto, no suena a un segundo, solamente suena a chudo, para mentes crudas, maludas, esas que caminan por la tierra y la lucha ni la sudan, casi sabe más rico, si sabe que le llamo, eso sabe a calor, con esos votos negro, tanto vas a llamar por, dándole a la vida un poco de positiva, buena energía, buena el leño y rótelo, que se inundó en la casa, saquemos a los policías, con punta, pa, 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 para la niña que a la casa se ponga, para no ser bienvenido, porque apagar ese tonido tan fluido, eso que es el reto que va a poner al cuchivo, araña lo hace bien, pero no hay que tirarle flores, es batalla, es un concurso de ética y valores, oye, es una cosa que es verdad, para matar ese fin, yo parto a la mitad, muy rápidamente la gente me llama, me aclama, tú sabes que es esto, yo te pregunto, tú sabes que tienes la cara, tú sabes que tengo el sexo, ¿no? no es cualquier daño, pero es un típulo, 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 ldalena, el marzo, el miento, el miento, el bunda, la panza, el miento, la naranja, säger bluca, y luego me tiré y viene, uy, que negro, calijo, el worm mode,ote, la panza, el claw, pima de mis marzo, el rostro, irlvado, Bueno, mi gente, llegó la hora de la verdad, una huya por araña. ¡Ay, que no me ha hecho el aire, estoy aquí! ¡Laraña, la araña le sostuvieron más de grito! ¡Vamos allá, nos vemos! ¡Es casi un poder! no no el no el por o ahora No me gusta la tiranera, mi hermano, solamente se oscura, no me engaño Este buen gallo traicionó su genero y no siguió el valor de la capacidad que se reconoce Este buen gallo traicionó su genero y no siguió el valor de la vida Este buen gallo traicionó su genero y no siguió el valor de la vida Saludar a todo el mundo importante, esa personalidad, mi hermana, mi nación La mente de lo que hay que hacer para otro día formal La mente de lo que hay que hacer para otro día ¿Qué balita de lo que hay que hacer para otro día? ¡Ya! El maestro es la vida, en la vida El maestro me ganó un niñito que lo ganó Me ganó un niñito que lo violó un carabito Sigo instinto, en las calles como un desconfinto Ya sabes donde vengo, no como de tu compito Maricorcito, esto no es una batalla Pero sigo finito, indicao Porque mi corazón niñito me había ganado En las calles donde traes, me sobraré sombrado Mati, hombro, como tuyo, soy muy pesado Pasado, en la rima, el escente asombrado En las calles, me sobraré sombrado En las calles, me sobraré sombrado